Intercambio de botellas entre mujeres, por presuntos celos, deja al menos una persona sin vida. En San Pedro de Macorís, presuntos problemas pasionales entre dos féminas, deja como saldo una mujer sin vida y su pareja sentimental herida de arma blanca, durante un hecho ocurrido la noche del sábado, en la calle Los Ángeles del sector Villafaro, en la provincia Macorís. La afenecida, que perdió la vida a consecuencias de heridas cortopenetrantes en el mitórax izquierdo, costado dorsal izquierdo, antebrazo izquierdo y en la región dorsal derecha, respondía el nombre de Lucrecia García Agustín, de 37 años de edad, quien residía en la mencionada localidad. En tanto, Víctor Alfonso Sosa Contreras, apodado Tata, de 32 años, presenta laceraciones cortopenetrantes en región lumbar izquierdo, cara posterior de brazo izquierdo y dedo de mano derecha. El reporte da cuenta que la hoy oxisa se encontraba en compañía de Sosa Contreras, su pareja sentimental, cuando se produjo la revierta. El parte policial, por su parte, detalla que el herido Tata, al ser interrogado sobre el fatal desenlace, narró que su pareja y él estaban compartiendo unos tragos en el colmado Carla, localizado en la calle Tercera, esquina Augusto Gálvez, próximo a la esquina y a la escuela Villafaro 1, del citado sector, cuando se registró un intercambio de botellas entre la apodada La Grande y otra mujer de esta segunda, se hacía acompañar la fenecidad. Señaló que el detonante de la riña fue por presuntos celos. Posteriormente, Luis Rosario Guerrero, propietario del lugar de aquel local, al orinarse el conflicto, retiró a los clientes y cerró las puertas del establecimiento. Luego, en la calle Los Ángeles, el enfrentamiento continuó entre ambas féminas, donde intervino el nombrado Alexito y Víctor, alcanzando las heridas a Lucrecia, que le arrebató la vida. Por su parte, la Policía Nacional comunicó que activó la localización de los nombrados La Grande, la mujer con la que se enfrentó a botellazos, y de Alexito, para que respondan por el caso. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arrobaadanlexter. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829 Music Mundial El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial Actualízate